A mí me salió un show, aquí para Barranquilla, entre Sabana Larga y Baranoa, tremendo retén de policía. Pasó un bus de Brasilia, el policía se montó en el bus, se bajó. Pasó un copetran, el policía se montó en el bus, se bajó. Pasó un rápido show, el policía se montó en el bus, se bajó. Pasó un tocoroma, ese bus es que uno se afeita y se bajaba, ¡bom! El puta bus se para más que los carros de la basura, ¿vale? ¡Qué vaina! El policía se montó en el bus, se bajó. Yo venía atrás en un berlín, a una viejita que viene a lo mío, que esquejo, con las de quejo, con las sabias. Se ha montado policía con una foto en el bus, que... Es que estamos buscando a este delincuente. Prófugo de la justicia, violador, extorsionista. Traficante de drogas y la billeta. ¿Y por qué carajo no lo fallaron cuando le tomaron la foto?